Bueno, recién me entregaron de parte de la policía de la jefatura de Casilda me entregaron la alfombra de vuelta después de varios meses que fue llevada para hacer un peritaje Ahora la vamos a abrir, vamos a volver a ver la... ¿Vamos a ver la alfombra? Vamos a ver la alfombra Bueno, acá está la alfombra Acá están las dos marcas Acá están las dos marcas de los pies Bueno, está el peritaje ¿Qué dijeron sobre el peritaje? Bueno, mirá A mí en el juzgado de menores me informaron que no se pudo hacer ningún peritaje porque aparentemente no sé si no había los materiales adecuados para investigar esto o el personal adecuado para investigar de qué forma fue quemado esto Pero la cuestión es que no tengo peritaje de la alfombra No hay ninguna información Que me diga a mí si esto fue quemado por, digamos, por alguna reacción, algo de la persona que yo llevé arriba No sé Bueno, ¿qué vas a hacer con la alfombra? Esta la voy a guardar La voy a guardar en la alfombra de la camioneta La voy a guardar como recuerdo Como una joyita De lo que me pasó el 26 de febrero ¿No te interesa saber qué es lo que fue que quemó? ¿Vos pensás hacer alguna otra investigación privada? Por ejemplo, que alguien la quiera examinar O que se sepa que alguien realice un estudio No No, no me interesa tanto saber cómo fue Si fue por alguna Este, por qué fue quemada ¿Cómo hizo este ser que traje arriba para quemar esto? Lo fundamental, me gustaría saber qué es lo que traje arriba la camioneta Que hizo esto ¿No es cierto? Pedro, y vos seguís pasando por el mismo lugar Sí Todos los días Sí Pero ya No se vio más nada, ¿viste? Hubo un comentario De una persona que pasó por ahí Te lo hizo a vos, el comentario Sí Es que frenó porque vio pasar a alguien Sí Este Clavó los frenos en el medio de la ruta Porque vio Después de dos o tres meses Que me pasó a mí, a este señor Este Aparentemente se le cruzó Alguien Y frenó en el, sobre la ruta Pero no sé Si será la misma cosa o qué será Pero ese cruce está marcado, ¿viste? ¿Qué tal? Pascual Seguimos sin dilucidar entonces, ¿qué pasó con la alfombra? Sí, seguimos así, la guardamos de recuerdo y chau, pasó Bueno, por lo menos Bueno, por lo menos, no hay, sabemos, estamos convencidos de que no hay ninguna persona desaparecida Que no hay ningún menor buscado por ningún familiar, que no hay nada No, no, no De esas cosas nos quedamos tranquilos Aparte todo lo que está a la vista, la alfombra y lo que sucedió cuando él se bajó, que no hubo marca de pisada en la polvadera, nada Todo da, todo da, indica que fue algo raro, ¿viste? Gracias, Pedro No, no hay por qué ¿Querés dejarle dicho algo a alguien? ¿Querés dejar un mensaje? No, no, nada Hasta acá nomás llegamos ¿Querés dejarle dicho algo a alguien?